Hola a todos, ¿cómo están? Les quiero compartir una cancioncita que hice anoche y se llama Despero Ven conmigo a un bar De esos que hace tiempo atrás cultivaron la emoción O aplacaban tu dolor Ven y siéntate a mi lado una vez más Y atrévete a tu verdad ¿Cuánto tiempo se quedó en tus ojos mi canción? Y ven a caminar Y háblame de esos palacios de ansiedad Que la rutina te empujó O cuando el miedo te cayó Ven y siéntate a mi lado una vez más Que puede ser que al encontrar Esas palabras del corazón No olvidemos la canción Vamos, levanta Abre conmigo el mar Vamos, despierta Ven a cantar Ven a cantar Que ya estamos todos locos de atar Que no sea que mañana sea más Para olvidar Para olvidar Vamos, levanta Abre conmigo el mar Vamos, despierta Vuelve a soñar Si ya estamos todos locos de atar Si ya estamos todos locos de atar Que no sea que mañana sea más Para olvidar Para olvidar Para olvidar Para olvidar Para olvidar Si les gustó Ayúdenme compartiendo en sus muros Y haciendo like